Muy buenas, aquí Andus Vlogs, un video directamente desde un vlog, no chicas, ya estamos en el 30 de diciembre, pero les quería decir, ya que mañana va a subir video, un feliz año nuevo, como se lo dije en el video anterior, un feliz año nuevo, que pasen un muy feliz año nuevo, que la pasen super, feliz 2014, prospero año, espero que les vaya super bien el año 2014, y bueno, que lo pasen también muy bien. Y bueno chicos, hoy les voy a hablar de un tema muy, muy más o menos sentimental, de que se trata de esto, se trata realmente de la vida de un bloguero o gamer en YouTube. YouTube cambia las vidas de 1 al 10, las cambia, o sea, tú puede ser que seas irreconocible un día, pero el próximo seas el, o sea, la persona que eres, o sea, eres el rey de lo que seas. Bueno chicos, les voy a empezar a contar. Imagínense, es que esto es una historia muy particular que pasó en YouTube, no, no voy a decir nombres, los voy a improvisar, pero es algo, una historia muy, muy famosa en YouTube, no sé si lo habéis conocido. Bueno chicos, les voy a empezar. Hace mucho tiempo, en el 2008, había un chavo, decírselo así, chavo, que significa en mi país, significa adolescente, había un chavo, muy, muy decírselo así, nerd, cosa que no tenía amigos ni nada, pero él era un as en los videojuegos. Y un día, en internet, él buscando, empezó a buscar cosas, empezó a buscar Facebook, se creó un Facebook y no le dio resultado a tener amigos. Se puso así a pensar un día, me suicidaré porque yo no sirvo para nada, no le encuentro la razón a la vida. Entonces, un amigo, que Dios lo bendiga, por lo grande que es ese amigo, le dijo, bueno, no te suicides, te voy a decir algo que te va a decir muy famoso. Entraron a una página muy famosa en ese tiempo, y muy famosa hasta ahora, llamada YouTube, que bueno, para que, si yo lo busco en el traductor, ahorita mismo lo voy a buscar, porque no sé en realidad qué significa, o sea, déjame buscar un momentito, YouTube, bueno, vamos a ver acá, perdón para esto, pero es que ahorita que me, ya, gallego, inglés, español acá, YouTube, a ver, a ver, YouTube, YouTube, no, vamos a ver que no me aparece, no, no, significa YouTube, YouTube, significa YouTube, bueno, el chico empezó a ver que gente grababa videos, grababa vlogs, y él se dijo, bueno, voy a hacerme famoso y voy a grabar videos, empezó a grabar, le di, su primer video, que fue ya en el 2010, le dio un resultado medio bajo, él se pensó, sabía que esto no iba a funcionar, y un día, él decide grabar un gameplay, sobre un juego que había salido para esa época, bueno, por eso que fue mi celular, un juego que había salido para esa época, llamado, bueno, no había un juego que había salido, llamado Call of Duty, él empezó a grabar esos juegos, y bueno, a la gente le gustó, y fue obteniendo suscriptores, un día llegó a los 100 suscriptores, él se dijo, solo 100 personas me conocen, y él decidió grabar otros juegos, como Minecraft, Sleeping Dogs, bueno, creo que Sleeping Dogs, no me lo preguntéis, porque no sé, es que es la historia medio cambiadita, pero a lo que me quiero referir, es que empezó a grabar videos, se hizo demasiado famoso, y bueno, ahorita tiene, nada más y nada menos, 4 millones de suscriptores, después empezó con el troleo, que, o sea, pasó de lo más divertido, empezó con el troleo, lo logró, se ganó más gente, y bueno, se hizo famoso, pero, a lo que me lo referiré a esto, jamás se rinda, porque alguien se va a rendir, estoy haciendo este video, realmente, para que ustedes, los que me ven, se digan, ¿para qué rendirme?, les digo, creen su canal de YouTube, le quita toda la pena del mundo, aprendan, miren, YouTube, les hace ser educado, aunque no lo crean, ¿cómo?, si tú dices, mierda de video, lo mandas, el YouTuber tiene que responder, bueno, si no te gustan mis videos, lo siento de mi parte, pero no tengo otra cosa que hacer por mientras, pero después te apuesto que te va a gustar, porque voy a mejorar, como si, como, perdón, que me están llamando, un momentito, ¿aló?, hola ma, ¿cómo estás?, bien, ¿y tú?, nada, nada, no hay 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 nada, ¿qué Gracias. 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 Gracias.